Lo que nadie cuenta de nuestro cine, en confianza, sin reflectores. Llevo 35 años haciendo audición para este personaje, por poder hacer cine y por poderse casar con las hermosas mujeres. Algún día voy a tener un montón de mujeres como esa, ya verás. Lo que vas a tener es un montón de problemas, chico. Si en el proceso, desde que empecé la investigación hace 12 años, pues, digo, sí, ya más que fanático, me volví un obsesivo, ¿no? Alrededor de Juan Orol. Estoy embarazada. ¿Quieres que sea policía? Ahora, púntalo para acá, para acá, para acá. Ahí está. ¡Fuego! Me gustó esto de hacer peliculitas, ¿eh, Orol? De pronto en México tarda uno tanto en concretar un proyecto que cuando ya finalmente filmas, el actor que tenías pensado para ese personaje, pues ya te da otro, ¿no? Porque pasan tantos años en el proceso para poder concretar el proyecto que esto fue lo que sucedió con Orol. Yo recuerdo que Sebastián hace algunos ayeres me habló del proyecto y me proponía otro personaje. Entonces pasó el tiempo y cuando me vuelve a hablar, que ya se concreta el proyecto, yo tenía la idea de que era el otro personaje, el que me había ofrecido, que era el amigo de Juan Orol. Y me acuerdo que en una cena, platicando de las posibilidades de entrarle al proyecto, mi pregunta fue, bueno, nada más pásenme las fechas en que yo trabajaría para poder bloquearlo con otros compromisos que haya. Y la cara de Sebastián fue de, no, pues, ¿cómo? ¿Qué fecha? Pues es que es toda la película. Pero yo estaba con la idea de que era el otro personaje, por lo tanto iba a tener cinco o cuatro llamados, ¿no? Y no, ahí fue cuando me dijo, no, pues, le digo, bueno, ¿para qué personaje? Pues para Orol. La verdad es que contamos con un gran equipo, tanto de maquillaje, de caracterización, como el trabajo que hace Carlos Hidalgo en la fotografía, en donde creo que lo interesante es que precisamente el paso del tiempo va ocurriendo no solamente en las cada vez más surcadas arrugas de Juan Orol, sino en toda la estética, ¿no? En donde sí se va transformando la imagen, el arte, los objetos que utilizan los personajes en escenas, el vestuario, la locación, la manera de filmar incluso, ¿no? O sea, sí va habiendo una progresión en todas las áreas, en todos los departamentos. Entonces, la verdad es que para mí como actor, el llegar cada día a un llamado a contar un año o una etapa distinta de la vida de este personaje, pues no puede ser sino fascinante, actoralmente hablando, ¿no? Porque te encuentras ante una película diferente todos los días de llamado, pues resultó todo un gozo en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, el personaje como pretexto para narrar esta in o evolución del cine mexicano no me parece sumamente atinado por parte de Sebastián, ¿no? Juan Orol es el Frankenstein del cine mexicano. Pero nos están poniendo verdes. Tú dedícate a dirigir y a mí déjame hacer mi película. Más allá de que el trabajo de caracterización fue brutal, pues digo, quiero reconocer el trabajo que hace Roberto, porque para darle ahora sí que vida a la máscara, ¿no? Que puso encima, que es realmente el reto actoral cuando tienes demasiado prostético y como demasiada cosa encima. Pues todo el trabajo que hace cansando la voz, la mirada, la forma de caminar, de moverse, en fin. Ese personaje, Johnny Carmenta, es la bomba. ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué? Johnny Carmenta. Encantado. Amigos de Cine Latino, les habla Sebastián Del Amo, director del Fantástico Mundo de Juan Orol. Vengan a ver la película, la van a disfrutar, no se van a arrepentir, es una historia divertida, diferente y con una gran actuación de Roberto Sosa. ¡Párense para filmar Zonga, el ángel diabólico, a colores! Pero qué bonito y sabroso bailan el mando las mexicanas. ¡Corten la música! Hola, amigos de Cine Latino. Soy Roberto Sosa y quiero invitarlos a que nos acompañen al cine a ver el fantástico mundo de Juan Orol. Nos vemos en el cine. ¡Gracias!